¡Perechil! Jmorzar ¡Jón Mara te desculpe! ¡Premie! ¡Musik! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí hoy en el Iapú Country Club, próximo a Iapú, Minas Gerais, donde estamos haciendo una confraternización de final de año de la prefeitura municipal de Pingo d'Água. Deslumbrando este lugar maravilloso, donde se puede traer a familia para pasar unos días. Puede llegar aquí y estar la semana toda, si preferir. Tiene los chalés que se puede aludar. Tiene el hotel, donde se paga las diarias. Tiene el hotel, aquí hay 10 chalés. Aquí hay donde se paga los peces, allí hay donde se limpia los peces. Tiene tres poces de peces. Tiene este, del lado de acá, y tiene un tercero, del otro lado. Onde se puede ver con un drone, pero yo no traje mi drone hoy. Pero, ¿quién sabe de la próxima, voy a traer mi drone aquí y hacer el sobrevóo en el Iapú Country Club? Tchau gente, hasta el próximo video con Marcelo Braga oficial aquí en el YouTube. Yo agradecería a los 20 mil inscritos de mi canal. Fico muy feliz y agradecido a todos de corazón. Muy gracias mismo. Un grande abrazo gente, tchau, fiquen con Dios. Un feliz natal para todo mundo. y un feliz año nuevo, un feliz 2017 para todos los inscritos, para todos los visitantes de mi canal un gran abrazo, fiquen con Dios y que Dios abençoe ustedes siempre y a mis compañeros también del canal que también puedan tener mucho suceso de hoy en adelante para terminar la área de lazer del clube parte del restaurante gracias 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 gracias